No sé qué estabas haciendo ayer en la noche. Creo que muchos me han escrito y me han dicho, Hugo, yo no pensaba que Dustin Poirier, creo que es el apellido de él, no sé cómo pronunciarlo. Vamos a decirle Dustin que ya había perdido en el primer round en la otra batalla contra Conor McGregor, noquea anoche en el segundo round a Conor McGregor. Cuando yo veo esto, lo que sale de mi boca es oh my God. Oh, Dios mío. Y cuando hace el comentario el hombre clave de UFC, Dana White, dice oh my God. Yo creo que nos sacó a muchos el oh my God. Si no sigues UFC, UFC es un mundo cruel de competencia en una jaula donde atletas, hombres y mujeres se preparan para unos rounds donde no hay clemencia, no hay piedad donde hay técnica, pero estamina y estar preparado para darte una mera torre en unos minutos que cambian tu existencia para siempre. Yo creo, sin recordar un mal momento, porque no quiero hacerlo a propósito, que lo de anoche cae en un renglón como lo que le pasó a Ronda cuando fue noqueada. Ella era Ronda, era Ronda Rousey, era la que dominaba el UFC en la parte femenina y de momento la noquearon, pero bueno, que en lo personal le causó depresión y por poco le cuesta hasta la vida. Eso no es secreto para nadie. Lo de McGregor es totalmente diferente. McGregor es sorprendido. Esta era la segunda batalla, o sea que están McGregor ganó el primero, el primer combate, primer round. Dustin ganó el segundo. El segundo combate en el segundo round. Después, un poquito cogiendo, se acerca McGregor a Dustin, le da la mano y le dice que quiere la tercera. Trilogía. Primera, segunda, buen dinero. La tercera, hay que llevar carros blindados, porque esa es la que va a ser el dinero. Good for business. La derrota de McGregor, Conor McGregor, le da vida a UFC, que con el retiro del hombre que era, no me acuerdo el nombre de él, se retiró una atracción grande. Dana ha tratado de que regrese, no ha regresado. No dudes de que la trilogía vendrá, va a ser mucho dinero y no dudes que esa noche gane McGregor y haga que salga de retiro el hombre que era la atracción más grande, que se retiró hace poco del UFC. Good for business. Muy bueno. Yo le iba a McGregor, yo sé que mucha gente perdió dinero anoche, pero sé también que mucha gente ganó dinero en grande, porque el underdog, el hombre que no tenía probabilidad de ganar, logra el tablazo, le gana al chico malo del UFC. Es ese tipo de villano el que hace falta en los deportes, en el deporte espectáculo, son los Conor McGregor. No quiere decir que yo estoy a favor de todo lo que él ha hecho fuera del cage o la jaula o UFC. Ha hecho algunas cosas que no han sido buenas, pero también entiendo que ese es su mundo. El dueño de una bebida alcohólica que está haciendo mucha plata, un negociante. Él puede retirarse hoy mismo y créeme que no le va a hacer falta el dinero, pero la próxima pelea de él va a ser un dinero increíble y si él gana y va a la pelea contra la estrella de UFC que se retiró, si lo provoca y gana y gana en la trilogía, si gana Conor McGregor y él insultando, provoca a que el campeón retirado regrese, creo que sería la bolsa o el dinero o el premio o el contrato o lo que se recaude más grande en la historia. Y eso que estoy hablando todavía, no sabiendo hasta qué punto va a estar esto del COVID-19 afectando. Estoy hablando solamente y asumiendo que estamos hablando más de pay-per-view y auspiciadores. Porque créeme que se van a pelear auspiciadores para tener su producto anunciado ahí, porque eso es lo que hace que el producto tome más fuerza cuando está anunciado un evento que será visto alrededor del mundo y eso es lo que es este negocio. Sorprendido, but good for business. Lo de Conor McGregor y Hugo, ¿por qué tú dices good for business? Si tú le ibas a McGregor, sí, yo le iba a McGregor, pero soy un hombre de negocios y entiende que si le ganaba a McGregor anoche, yo obviamente hubiera estado contento, pero no era lo conveniente para el negocio. Lo que pasó anoche, good for business. ¿Por qué? Porque nos da opciones de saber que viene la trilogía y que UFC todavía no ha creado un sustituto a McGregor y al campeón que se retiró. Pero todavía hace falta, están en construcción y todavía esa pelea, por ejemplo, la de McGregor contra Dustin Poirier, a quien todo indica que la gente le agradó ver esa derrota del bocasas, del rudo, del villano malo. Entonces estamos listos para la trilogía. Así que fue bueno, fue bueno por ese momento. Algunas preguntas de ustedes. Jonathan Rivera dice, eres bueno con la lucha libre, pero si no tienes datos seguros e información acertada de la UFC, no comente, por favor. Bueno, Jonathan, yo no sé si aquí en Lucha Libre Online dice que Jonathan Rivera es mi jefe. Yo no creo que tú eres mi socio. Y hablando de información, no sé, Jonathan Rivera, si tú sabes que Lucha Libre Online, donde yo soy el socio con Javier, estamos acreditados y reconocidos por UFC para todo lo que tiene que ver con publicidad de ellos. Y jamás, yo he dicho aquí que soy un experto en esto, pero me gusta. Y el comentario que estoy haciendo es un comentario genérico y basado en los datos de dos peleas. Una derrota de Dustin en el primer round, una derrota de Connor en el segundo. Y lo que se vio con el apretón de manos anoche, sabemos que vamos por una trilogía. O sea, no necesitas saber un sabio para saber eso. Pero sí te recuerdo que Lucha Libre Online está acreditado por UFC, también por Bellator y también por las organizaciones de boxeo profesional. Esta página ha ido a un crecimiento tremendo. Nunca he dicho que soy un experto en esto. Pero hablando de información, debes informarte de que tenemos negociación directa con UFC. Directa con ellos y aquí muchos han ganado concursos y todo para ver el pay-per-view gratis. Se le ha dado el boleto y todo para que lo vean. Así que contestado eso, estamos. Luis Gómez, curioso. La pelea una semana ante el Royal Rumble. Hagamos pronóstico. Es posible que aparezca como Ronda Rousing en 2000, como Ronda Rousing en 2018. Oye, extraño que tú menciones el nombre cuando estamos hablando también de UFC. Mira, hay un montón de cosas que yo ya sé para el Royal Rumble, pero eso es lo lindo, que yo lo sé y no lo decimos, porque lo lindo es que ustedes se enteren del Royal Rumble. Insisto, todavía hace falta un CM Punk y AJ Lee, su esposa. En cualquier línea que tú barajees, en cualquier juego que tú te vayas, hace falta. Si no es con WWE, con AEW, pero el primero que logre ese contrato va a tener controversia y rating heavy duty súper completo, por lo menos por año y medio. Lo digo, lo repito. La historia está con WWE. No se puede inventar una historia tan real como un jefe despidiendo un talento en su noche de luna de miel. Mi hermano, mi hermana, eso no me importa qué tan bueno tú seas en la parte creativa. Esa historia sucedió y es lo real. Cuando fue lo de Hulk Hogan con Vince, toda la gente sabía que eran enemigos en la vida real. Y cuando se hizo el ángulo que terminó con el sillazo a Hugo, era la historia correcta y la de siempre, aunque es correcta, pero si no va a Vince, el que lo logre, sea New Japan o sea Tony Khan con AEW o si quiere dar un tablazo grande, Impact. Yo todavía tengo dudas y no he querido averiguarlo. Lo he dicho. De que yo no sé si Tony Khan ya compró parte de la empresa de Impact. No te lo puedo asegurar, pero como que como que como que siento porque los ratings de Impact están horribles. Así que que tiene que ver eso de que si lo compró, no de que si no fuera eso, yo no creo que Tony Khan seguiría con esto. Algo está pasando con eso y por eso es que sigue. Déjame ver Erickson Ramos Valverde. Saludos, Huguito. Qué opinas de la lucha de Roman Reigns versus Kevin Owens? Mira para donde iban con lo otro. Bueno, mucho mejor, pero me hubiera gustado algo más grande. No le quito mérito a KO, pero es Royal Rumble. It is Royal Rumble. Hace falta como un bigger equation, una ecuación, un destino, un encabezado más grande. Pero me gusta lo de lo de Owens y Roman Reigns. Obviamente, si examinamos los ratings, SmackDown, SmackDown dando duro, dando muy duro. Bajando cosas que no sirven, mejorando cosas. He visto a Paul Heyman hablar más. Eso me gusta. He visto algunas cosas que están cambiando positivamente. Y es en este momento de SmackDown es quien está sacando la cara por WWE. Porque Raw está fatal en los números. NXT sigue de Punching Bang de AEW. Así que es SmackDown. Y en SmackDown está Roman Reigns. Fan destacado. Tito Pérez, Hugo. Has pensado en ser creativo para UFC. Lo que pasa es que la parte creativa se hace con historia de peleas y peleas. Y el fuerte de ellos es el salvajismo de la entrega de las mujeres que pelean y de los hombres. Y cómo Dana White logra crear el ambiente como la isla, el Fight Island. Vean todo esto maravilloso de Dubai, la seriedad que le da esto y la emoción que sus peleadores dan esto. No te hace falta la parte creativa porque su negocio es entre más real se vea todo, mucho mejor para el negocio de ellos. Y la parte que se vende ya a nivel creativo es cómo se enfoca la parte de lo que son los miniseries documentales o las promos o cuando ellos se carean. Y cómo tú vas creando la imagen de tu main event stars. Pero es más en publicidad que en otra cosa. La historia la escriben sus peleadores con cada batalla. Y Dana White se encarga con un equipo de producción de ir creando las historias a través de series de programas que ellos tienen. en donde la gente va viendo crecer las nuevas estrellas del mundo de UFC. Luis Sánchez Luis Sánchez dice Hola, saludo. Cómo ves o qué opinarías en una gran guerra de empresas? CMLL WWE New Japan versus AAAAW Impact. Sería increíble hoy con lo que leímos de New Japan hay más esperanzas para esto. Lo único aquí difícil es la parte de CMLL porque ellos no ven las cosas como negocio. Ellos tienen. Una fortuna inmensa como familia. La lucha libre solamente es una herencia para ellos. Hay demasiado machismo y su producto con producto tiene buenos luchadores. Pero tú ves una función un viernes y la ves el otro viernes y deja de verla por cuatro semanas. No te has perdido nada porque no hay una buena continuidad. No hay mente de episodio. Y aunque tiene muy buenos luchadores, inclusive diciendo a Daniel Bryan que le gustaría estar en un aniversario, que Vince le permitiera estar en un aniversario de CMLL. La historia está con ellos, pero ellos no saben que son historia. Ese es el problema. No saben y yo creo que es solamente una herencia de abuelo. Es triste decirlo, pero no hay un empuje. Se va a quedar así igual y son dueños de sus propias arenas. No tienen que arriesgarse con grandes garantías porque no quiero entrar en detalles, pero ellos no arriesgan mucho dinero con sus luchadores estelares. Así que en esa ecuación, CMLL es la más difícil de aceptar. Mucha gente ignora el poder económico que tiene esa familia. Esa familia tiene mucho dinero y que Dios los bendiga. Yo solamente te hablo de la parte de lucha, de que no hay una actitud de vamos a llevar este producto a otro nivel, sino que es lo que se hizo, es lo que se va a hacer y ya está. Y entonces, fan destacado, Oliver Germán, saludos, Hugo. ¿Has pensado en tú o Michael Morales entrevistar a Dana White? Sí, yo lo veo, lo veo, de hecho, estamos acreditados con ello. Y sí, yo lo veo y sí me gustaría, me gustaría estar con Michael para entrevistarlo. Es cuestión de tiempo para que veas cómo trabaja esto más o menos. Tenemos entrevistas ya este lunes en vivo en el segmento nuevo que estoy haciendo, sin censura. Vamos en vivo a las 7 de la noche, hora de Nueva York, hora del este de Estados Unidos. Penta Cero Miedo, sin censura, con Pentagon Jr., con Cero Miedo, en vivo, sin censura. Y no dudes que esa entrevista con Dana White la vamos a hacer aquí en Lucha Libre Online. Queremos saber más. Y ese es el hombre ideal para que nos diga más de este mundo que él creyó en UFC. Lo comenzó la familia Gracie a su manera en Brasil. Vino el primer parte aquí y era demasiado salvaje, era prohibido en tantos lugares. Y entonces Dana White y UFC había perdido dinero y él logró conseguir gente de dinero que invirtieran millones en este producto. Lo hicieron legal, con reglas y todo. Y el resto es historia. Ha hecho una fortuna inmensa Dana White. Y dicho sea de paso, Dana White, aparte de UFC, él quiere ser la persona que revive el boxeo a su estilo. El boxeo. Ese es otro proyecto que tiene él. Y quizás hablemos Michael y yo con él cuando nos dé esa entrevista. La vamos a tener, Dios mediante, pero sería clave tenerlo porque es el hombre que le dio vida a este sueño. Así que compartimos un ratito contigo en vivo aquí. Es domingo. Comparte con tu familia. Si tienes gente enferma con lo del COVID, nuestra oración es que sane esa persona en el nombre de Jesús. Si estás deprimido, yo te levanto en el nombre poderoso de Jesús y pongo una palabra de sanidad. Declaro que tienes la mente de Cristo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Vívelo hoy al máximo. Ama a hoy. No esperes al mañana. Bueno, exprimele el último, el último, el último, el último, el último. Lo que te quede en ese limón, exprímelo si se compara con la vida. Exprime la vida al máximo. Sácale el jugo. Vive al máximo. No envidies. Ama. Contentos. Ustedes saben que el doctor Cardona, Carlos Cardona compró la subasta. Ya le entregamos el dinero a la clínica en una montaña en Honduras del pastor Roberto Orellana. Y qué lindo. Y también le entregamos la otra parte del dinero al pastor Iván Clemente en San Juan, Puerto Rico. El comedor de la Quene. 500 dólares para cada lugar. Completo el dinero. Yo no saqué los 450 dólares míos. Y podemos hacer lo que está en nuestro corazón. Ayuda a alguien. Vive el momento, pero hazlo con calidad humana. No te rindas. Lo mejor está por venir. Un atángana. Y por poquito.